Hola amigos de Sigo al Tri, bienvenidos a Rusia, estamos aquí en la puerta del Estadio Lushniki en donde esperemos que se cumpla el sueño de muchos latinoamericanos, yo soy argentino pero si no se cumple el mío espero que se cumpla el de todos ustedes el mejor de los éxitos para todos los que vengan aquí porque en este estadio va a estar jugando el Tri si va a estar jugando México en ese grupo tan complicado que tiene para muchos de ustedes para otras personas es un poco más fácil pero no obstante jugar contra el último campeón del mundo Alemania contra Corea del Sur y también contra Suecia no es una tarea nada pero nada fácil y más teniendo en cuenta cuando pasa un camión militar por nuestras espaldas y más teniendo en cuenta que Suecia dejó afuera de este Mundial a Italia una potencia mundial del fútbol, acá va a estar toda la fiesta mexicana las porras como todos bien sabemos y el pueblo va a estar encantado los rusos ya están esperando a los mexicanos más que a nadie, más que a los argentinos, más que a los brasileños más que a ninguna otra nacionalidad, incluso hablando de otros países que no se dan de habla hispana están esperando que regrese México a disponer y a poner aquí toda su fiesta como ya lo hizo en la Copa Confederaciones súmanse a Sigo al Tri, obviamente México va a estar acá dando mucho que hablar y si quieren me pueden seguir en mis videos, en mi canal de YouTube Martín Chubli también estoy poniendo ahí muchísimas pero muchísimas cosas relacionadas al próximo Mundial de Fútbol ¡Nos vemos chicos! ¡Gracias!